¿Cómo crees que es que llega la verdura o las frutas hasta tu hogar? Esto estuvimos descubriendo aquí en la ciudad capital. Nos sorprende mucho la grandeza que existe en los mercados número 1 y número 2, mercados de abasto, donde abastece la fruta y la verdura. Llega de diferentes orígenes de la República Mexicana y es repartida por medio de abarrotes o por medio de las personas que eligen ir a comprar la verdura fresca y más barata a los mercados. Esto van a ver ustedes en este capítulo de la ciudad capital de Hermosillo, Sonora. Y mi raza, honor a quien honor merece. ¡Yo, mi acuera, mi acuera! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos. A un capítulo más de esta serie Sonora. Ya llegamos a lo que es la capital del estado de Sonora. Para los poquitos que no sepan cuál es la capital del estado de Sonora, es Hermosillo. Y el corazón, el corazón de Hermosillo, Sonora, debe de ser los lugares a los cuales vamos a ir. Aquí nos encontramos en... Bueno, verás, le voy a apuntar a ciertas personas. Venga, tocá. Oiga, viejones, ¿cómo andas? Todo bien y tú. Opa, ¿esta carne es de tigre? No, de bengala. ¿De jirafa? Sí. ¿De qué es, viejo, la neta? Puro re, compa. Puro re, viejo. Le voy a preguntar algo yo a usted acá, machín. ¿Por qué la gente opta por venir a comprar carne aquí, carna? Porque es el centro, es la atracción de todos los años, ahora como en diciembre. Y en la comunidad, pues, es el centro de la ciudad, en el mercado municipal. Sabemos bien que existen boutiques de carne por fuera, que ataca y hay, que le mete publicidad macizo, pero la raza viene para acá, ¿es una comunidad aquí? ¿Cómo está el rollo, carnal? Va por generación en generación. Nosotros somos la segunda generación aquí, pues los descendencias de atrás y los que siguen adelante, ¿no? Por el favor de Dios. Pues así es, mi gente. Vamos a seguir recorriendo cada uno de los lugares para preguntarle a la gente por qué es que imana y atrae tanto este comercio. Un comercio, tal vez, identitario. Descubramos lo juntos. Estimado, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿y tú? ¿Del pueblo para el pueblo o qué? Mata pepamá. Eso. Mata pepamá. Compare, ¿por qué usted opta en comprar la verdura y todo aquí? Porque a veces no encuentra uno los cacahuates buenos en otras tiendas y aquí sí las encuentro. O sea que aquí el mercado rifa macizo. Rifa macizo. El corazón del comercio de Hermosillo. Está aquí en el mercado municipal. ¿Cuántos años tiene vendiendo aquí usted, compare? 40. No más. No más. Casi medio siglo. Y va a seguir otros 60. Así es. Para cabalar el siglo completo. Gracias. Quesito Y ahí está Me falta algo que le haya echado Pero no lo comió así No, no, no Ando operado No lo comió así Qué bueno está, oye Mi gente, una vez Luisito lo comunica Fue en Mazurita Vinieron para el museo los viejones Vinieron a comerse unos dogos Y se los comieron aquí, donde me los estoy comiendo yo ¿Y cómo están? Bien bueno, compa ¿Cuánto has comido Luisito lo comunica, compa? ¿Se comieron dos cada quien o no? ¿Dos? ¿Nomás? Ya venían comidos Yo venían cenado, comido, desayunado Pero te comieron dos Uno que come dogos Siempre se come tres o cuatro Es imposible comerte Solo uno Y el dogo Juega un papel Muy importante Para la raza que a veces No trae mucha lana Porque con 100 pesos Te puede pegar un fiestón Entonces, tú tienes t настas Y lo que hayas intentado Qué возьiges Y lo que hayamos no estamos viendo todavía la gente usa tradicionalmente asar su dinosaurio a sabe tipo pollo excelente pues de esta manera aquí le dan un poquito de quemadito existe que tenga grasosito gradoito gradoito sabor dinosaurio hay nomás con una papita una cebollita y yo la leña pollitos empujar para llevar para venderlo aquí como sea pero chicharrón día de vera muy temprano tarde andamos entregando chicharrón aquí este es el mercado número 2 compa para quién lo va a llevar hasta dónde lo lleva aquí vive usted la balderrama calientito que va a ser con esto aquí está aquí todo así una buena salsa roja salsa verde verdura con salsa bandera recién hecho chicharrones pues hay nomás raza provecho para la gente que va a comer chicharrones y adoya aquí va a haber más pues estamos con el tema de los chicharrones compa aquí se está haciendo algo bien hay una recita chicharrones al siguiente yo voy a querer uno que me puede recomendar viejo usted que dice soy o no soy me parezco no me parezco si me parezco pues aquí nomás mi gente llegamos a uno de los mejores tacos de hermosillo sonora por tradición y por sabor y sobre todo aquí se siente un baile majestuoso con la raza tenemos cabeza barbacoa chicharrón en salsa verde seco carne con chile machaca ojo derecho y cuerdo lengua tacos tortas burros quesadillas y molletes dénme el ojo izquierdo viejo dénme el ojo izquierdo mira miren nomás con el tipazo con que estoy yo eh pues miren un testimonio aquí de las personas y el por qué vienen a ¿qué huele compa? urba nami si viejo ¿por qué vienen a estos lugares ustedes compadre? buscando ¿qué? calidad, calidad, buen servicio, buena atención al mercado número 2 usted viene a eso al mercado número 2 vengo a eso a cabalarnos con el producto que nosotros ocupamos para hacer nuestros burritos ¿todos los días hace burro usted? todos los días estamos de lunes a sábado trabajando hacemos burritos de carne machaca, carne de cebrada, carne con chile, quesadillas hay unos olvidaditos compa que vaya y visítenos para que lo pruebe esos famosos olvidaditos qué cosa tan sabrosa aquí vamos a andar en Hermosillo Sonora sacando los capítulos de esta gran ciudad nuestra ciudad capital y si coincidimos viejo lo vamos a ir a probar perfecto, perfecto, a los burritos del muro bueno mi gente aquí seguimos recorriendo lo que es el mercado número 2 de Hermosillo Sonora y no, no se le da el número 2 por ser inferior al número 1 sin embargo cada uno tiene su número, ¿no viejo? así es viejo asando carne ese carrito de puerto, tenemos 10 amiguitos también, palomilla todo el día viejo, todo el día, todo el día haciendo carne acá de 10 a 5 todos los días, oye compa y dicen que ustedes de lo que pide sushi porque el aroma a carne ya no tiene hasta no, que va a andar en pan o así se come un que otro taquito viejo o no, que otro burrito que ah no, taco no, burro, aquí el burro es algo ahí nuestro equipo de producción lo va a poner un burro acá, percherón, ¿no viejo? así es viejo y un taquito pues es algo significativo, chiquitito pero bueno, hay de todo un poco seguimos recorriendo viejo ánimo mejor Hermosillo Sonora, compa ánimo bueno mi gente, ya estamos en lo que es la central de Abastos aquí en Hermosillo Sonora y ustedes dirán Alex, ¿qué tiene de orgullo? ¿qué tiene de orgullo la central de Abastos? pues nada más y nada menos que desde aquí sale todo lo que es el alimento viejo la papa todo lo que se va a hacer el desayuno, la comida, los restauranteros la mayoría de las personas se viene y abastece aquí en la central de Abastos de Hermosillo Sonora camiones y camiones tráiler y tráiler entran y salen viejo de alimento, de todo el mundo ahorita vamos a ver cómo está la mecánica por acá bueno mi gente, aquí estamos al interior de uno de los carritos donde se mueve todo lo que es la verdura claro que sí, somos comercializadoras martes pues antes que nada pues muy buenas tardes a toda la gente y pues igual manera pues le queremos dar las gracias por su preferencia pues nosotros aquí bueno aquí la bodega se abre a las 4 de la mañana más o menos 4 de la mañana a las 4 de la mañana llegan algunos vendedores a las 5 de la mañana ya se abre al público lo que hacemos aquí pues atendemos al cliente que venga y aproveche todas las cosas que tenemos para ustedes también manejamos rutas foráneas manejamos mayoreo manejamos menudeo aquí atendemos a todo el cliente simplemente al 100 usted puede encontrar de todos los mejores productos y de la mejor calidad por ejemplo hay productos que le llegan al día o que están una semana no, no, no aquí la fruta y la verdura es completamente del día somos del campo hasta la mesa eso, la se la ponemos así nomás pues ahí nomás mi raza puro sonora muy bien mi gente vamos a platicar con una persona para que nos dé datos exactos de qué se puede encontrar aquí en la central de abastos pero sobre todo cómo se origina cómo es posible que el mercado nos permita tener los productos más frescos de todo el país hay una gran logística imagínense mover un trailer de productos imagínense que llegan alrededor de 20, 30 trailers al día para acá para la central de abastos entonces ahorita vamos a hacer este tipo de preguntas a expertos que tienen alrededor de 30, 40 años introduciendo y sacando lo mejor del estado de Sonora y de la nación pues bien mi gente aquí nos encontramos con Manuel 8A mucho gusto ¿cómo está? ah pues aquí andamos echando verdulero comerciante agricultor ¿qué más? de todos los habidos y por haber aparte de los ronos que son todo rollo por ejemplo yo le puedo preguntar a usted alrededor de cuando se le vino la zafra en la calabaza por ejemplo ¿cuántos trailers sacaba y metía y que aquí y allá? oh mi hermano pues era uno diario un trailer diario hablando de 1500 casas estamos hablando en kilos aproximadamente de 15 toneladas al día pues imagínate mira estamos hablando de 20 toneladas más o menos al día a la central de Abastos a diferentes lugares de aquí se distribuye regionalmente viene gente de Agua Prieta de Santana de Puerto Peñasto del río Sonora de Montezuma bueno de toda la región a surtirse aquí y ellos se van a sus tiendas el producto es el famoso verdulero así es supe que hace es que ellos tienen sus fruterías en sus lugares ok ah y luego hay otros carritos que son verduleros que también pasan por los pueblos pues no bueno si eso es ya casi no hay mucho de eso pero todavía quedan muchos otros le llamamos los chaferitos los que los chaferitos porque compran lo más baratito que hay para que el productito ese que no se va a tirar que se aproveche ok y que vaya a las colonias más humildes pero que lleve el producto y habrán precio incluso hasta pueblos no llegan verduleros a veces yo que soy de maviácora llegan lógico hay gente que te viene a visitar con sandía con elote con todo bueno con un surtido o sea un mixto de todo lo que es la verdura que va a llegar a hacer fíjese mi gente que hay veces que nosotros somos a lo mejor no tan agradecidos y vemos el plátano ahí pero no nos preguntamos quién lo produjo de dónde viene ese plátano cómo llega hasta Hermosillo que ahorita estamos aquí cómo mantenerlo cómo mantenerlo es decir todo lo que hay detrás para que haya alimento nuestro fíjese compa mire el plátano empezó a llegar en racimo como se cortaba en aquellos tiempos ahorita en la actualidad llega empacadito seleccionado por caja lo que ha avanzado todo eso sí entonces antes era doble trabajo y ahora no ahora pues las bananas llegan a un punto tres cuartos tienes que saber hidratarlos para madurarlos para sacarlos a la venta el clete te dice quiero plátano para tal día tienes que saber tú qué tipo de calidad de plátano le vas a dar para que lo saques el día y quiero para este día a la venta y para la venta entonces el que madura plátano es un agente que sabe mucho de manejar el sistema para la maduración de los plátanos es muy conocedora por eso muchas veces vemos el plátano con cartón con cartoncito que le ayuda me imagino o que lo empuja a madurar que es lo más raro que ha introducido a Sonora usted como agricultor supe que hace poco anduvo persiguiendo repollo por allá por no sé qué parte del país bueno mira el repollo ahorita aquí están los repolleros ahorita tenemos a un muchachito que iba ahí para todos los que están viendo esto se los voy a se los voy a recomendar es el muchachito que es un padilla el negro García que están trayendo el producto el repollo desde Zacatecas ahorita se está trayendo ese producto porque aquí no hay una existencia aquí ese producto se viene ahora en la temporada de frío que viene siendo el repollo y la lechuga hablando de lo que es Zamora lo que es San Pedro el Saucito lo que es Pesqueira ahí se van a poner ya en el frío los repollos las lechugas y ahora las vamos a tener local regional pero ahorita se está trayendo desde Zacatecas y los repollitos pues ahí nomás mi raza para que haya fruta y verdura en su hogar muchas son las cosas que hay que pasar incluso correr los riesgos de ser agricultor este año va a nevar este año se acercó el frío próximo o se acercó más digamos más pronto que otros años por lo tanto toda la verdura toda la fruta todo lo que está sembrado corre el riesgo de quemarse en la central de Abastos puedes encontrar cualquier cosa que tenga que ver con algo que se produzca con tierra y agua todo empieza con una semilla y con la motivación de querer sembrar y producir este producto y aquí en la central de Abastos lo puede usted encontrar cualquier cosa rara cualquier sabor que usted ande buscando tropical seco lo que quieras comerte a un buen precio en las centrales de Abastos los puedes encontrar chula que tal mi gente pues miren aquí estamos resaltando como es que llegan todos nuestros productos a la central de Abastos la central de Abastos en el Monsillo Sonora es digamos la columna vertebral de toda economía porque de aquí sale para el menudo sale para los restaurantes para las fondas para los restaurantes más elegantes más sencillos es decir que aquí es donde viene y se arremanga la raza que es ser elotero pues a lo mejor es comercializar el elote hacer que llegue a nuestras casas pero también recordemos que el orgullo de quienes hacen posible la producción del elote de aquellas personas que hacen posible que este elote pueda existir venido viejo no me canse no me canse no me canse hay que bajar el ote viejo hay que bajar el ote viejo hay que bajar el ote y ahí no más viejo hay no más viejo pues miren mi gente vamos a hacerle algunas preguntas aquí que en lo particular yo me pregunto como agricultor compadre primero que nada que honra que el producto pueda llegar aquí al abastecimiento hermosillo de la mayoría de las frutas y verduras de donde le llegan pues lo que es costas de aquí cerca cuando son verduras por temporada igual también cuando viene por aquí viene de parte de sur ok por ejemplo el elote ahorita donde lo están metiendo pues es normalmente igual por temporada cuando son temporadas vienen de aquí pero el elote ahorita nosotros no lo manejan no lo están manejando de esas fruterías de aquí alrededor tampoco manejan lo que es el elote lo manejan aquí donde topan ahora aquí es lo último como que ahí tiene su exclusiva el elote pues ellos son los eloteros y la marina por ejemplo la papa esa papa de 6 kilos compadre donde la están metiendo esa la traen del sur del sur de que parte más o menos pues lo que es la amarilla que no es muy común que la gente la consuma pero la traen de paella y así órale pues lo que es frijol naranja bueno toda fruta y verdura aquí la pueden encontrar en la central de abastos de hermosíos ahí también lo consumen mucho las personas que no conocían antes lo que es la papa morena muy bien mi gente aquí estamos en una de las bodegas donde se almacena todo el grano que rola por acá por la central de abastos podemos ver el frijol y como les comentaba lo que queremos hacer notar en este video es el orgullo que hay de ser agricultor pero sobre todo también el gran valor que tienen las personas para poderlo introducir y que lo pongan a correr económicamente a nivel nacional muy probablemente el frijol que yo estoy tocando llegue a los hogares de Hermosillo Sonora o de cualquier parte del estado y eso es algo maravilloso que tal que tal como en una y acércoles sonora como en una de todas y acércoles sonora y acércoles de una Como si fuera un producto Pues miren mi raza Estamos probando lo que es la yuca La yuca es de la carta Y la yuca es de Me siento un gorila Comiendo esto Un gorila, un chango El King Kong ¿A qué sabe la yuca? Usted dígamelo, aquí lo encontramos En la central de Abastos ¿Hace cuántos años trabaja aquí, mi Luzo? Yo, unos 7 años ¿Y se aburre aquí? No ¿Comiendo yuca qué va a aburrir? Comiendo de todo, mamá yuca Manzana, plátano Lo que caiga El hombre de la selva, le deberían decir a usted Como que come toda fruta y verdura Pues miren mi gente, esto es algo nuevo para mí La yuca Miren, grandota Bonita Y barata Pues miren mi gente Ya para finalizar aquí un poco el recorrido que tuvimos en la central de Abastos Quiero a Manuel pues agradecer Y aquí a mi compadre presentarlo Mi nombre es José de Jesús Padilla Alvarado Para mí es un motivo de Ancha le ganas Bueno pues aproximadamente cuando se funda la central de Abastos El año 1978 1978 ¿Cómo empieza? ¿Empieza habiendo 200, 300 bodegas o una? ¿Quién empezó? ¿Quién fue el primero que se animó? Armando Guerra Armando Guerra Armando Guerra fue un... Ah, diles Que lo... Bueno, no sé Este... Que salió al otro mercado porque le querían cobrar un peso por sandía Y traía como 500 de abastos en el carro ¿Eran 500 pesos? Sí, pero... En aquel tiempo era... Sí, también de ahorita Y vino y se paró ahí enfrente a vender Y él se... Y él dice que él ya viendo aquí, viendo los terrenos O sea, el otro día ya anduvo moviendo, moviendo, moviendo O sea que él tuvo la visión de lo que es ahorita este gran movimiento Aproximadamente entrarán 5 mil personas al día aquí No, entran más Entran más de 5 mil personas Yo le calculé 5 mil No, entran más Más o menos 10 mil personas en una central de abasto O sea, a lo mejor para usted es poco Pero para mí, yo vengo de un pueblo que 6 mil, 7 mil habitantes Tiene babiaco Imagínese, 10 mil personas diarias, viejo Ya no acuerda las caras que entran aquí No, 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 pues muchas veces no Pero sí... Sí es recordable a todas las personas por lo regular Nos acordamos de ellas Y estamos al pendiente de todos sus... Sus quehaceres De lo que piden A veces no hay una cosa porque no la trabajamos Pero la siguen pidiendo, la traemos De donde haya Así es Nada más para concretar un poco aquí, por ejemplo Imaginarnos en aquellos ayeres Todo aquí era desierto Era monte Era monte Y se tuvo una visión Y gracias a eso, ahorita es el corazón Que abastece los hogares Hablando de alimentos, frutas y verduras Y todo el norte por los lugares Los vales Toda la región Agua Prieta Cananea La Borja Todo por allá Todo por allá Y aquí se surta, ¿no? Estamos los peñazos Pues ahí no más, mi gente Aclarando un poco el panorama Y haciendo de la historia El presente actuar de hoy Seguiremos recorriendo lo que es El municipio de Hermosillo, Sonora Sacando lo mejor de esta ciudad capital Hermosillo cuenta con muchísimas cosas Que inspiran y dan grandeza No solamente hablando de un motor económico Y tampoco para alimentarnos Sino que nos permite representar dignamente La ciudad capital de Sonora Recordemos que Sonora tiene 72 municipios Y Hermosillo se corona como capital Y en estos capítulos de la serie Sonora Le trataremos de explicar por qué Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.